Hola chicas y chicos del octavo básico, espero que estén súper bien, les mando muchos saludos desde acá desde mi casa, les cuento que el día de hoy vamos a hacer una síntesis de todo lo que hemos hecho desde marzo a la fecha, es decir de la unidad 1 y para eso les creé una presentación en powerpoint que está muy entretenida y necesito que la observar con atención, si es que no entendieron algo durante todo este tiempo es el momento de hacer las consultas, al finalizar el vídeo está mi correo electrónico. Bueno la unidad que tomamos como primera unidad se llama epopeya, sin embargo alcanzamos a trabajar cuatro objetivos, primero reconocer los elementos que caracterizan al género lírico y aplicarlos en diversos ejercicios. Como segundo objetivo reconocer temas y estrategias para leer poemas sobre amor y naturaleza. Tercer objetivo analizar poemas relacionados con el tema del amor y reflexionar acerca de la propia experiencia. Y como cuarto objetivo y no lo alcanzamos a desarrollar tan a fondo fue el de identificar las principales características de las epopeyas con el fin de comprender estos textos. ¿Qué actividades realizamos en torno a estos objetivos? En cuanto al primer objetivo, al objetivo A, desarrollamos una guía de contenidos y aplicación acerca del género lírico. Fueron dos, me recuerdo, dos guías de aplicación. En cuanto al objetivo B, leímos contenidos del texto de estudio donde se nos explicaban las habilidades, las estrategias a desarrollar para poder adquirir la habilidad de comprender y desarrollamos una guía de aplicación. Para el objetivo C, ustedes debían seleccionar un poema a gusto personal y lo tenían que analizar con sus propias experiencias. Y para el último objetivo que no alcanzamos a desarrollar muy bien, yo les comentaba, observamos un PPT y un vídeo explicativo acerca de las epopeyas y leímos un texto épico que era del cantar de los nivel 1. Primero hablemos de género lírico. La lírica es la forma poética a través del cual el poeta expresa su sentimiento personal. El género lírico le permite al hablante expresar su interioridad, lo que él siente, sus emociones y su estado anímico. Recordemos que el lírico o lírica viene del instrumento lira. Y acá tenemos un mapa de dibujos donde nos representa las principales características y elementos de la poesía. Por ejemplo, empecemos por acá arriba. Características de la poesía. Es bella, es breve, tiene musicalidad, emotividad, es subjetiva, ¿cierto? La poesía también se lee con una entonación muy particular. Es un texto literario, ¿ya? Género lírico, nace en Grecia y como les comentaba recién, viene de la palabra del instrumento lira. Está escrito en verso, por lo que le entrega cierto ritmo, ¿ya? Está escrito también, se utilizan recursos literarios o figuras literarias, donde podemos encontrar comparaciones, metáforas, personificación, aliteración y muchas otras que vamos a revisar más adelante. También tiene rimas que pueden ser consonante, donde solo se repiten las vocales, ¿ya? Y consonante que se repite toda la última parte de cada palabra. También tiene estrofas, ¿ya? Hay mucha información en estos libros. Bueno, acá tenemos los constituyentes de fondo de una obra lírica para ser más preciso. Empezamos con el hablante lírico, que es, si comparamos, si hacemos una comparación entre el género narrativo y el género lírico, el hablante lírico vendría a ser como el narrador, ¿ya? El hablante lírico es el personaje, al igual que el narrador, ficticio, inventado, creado por el poeta en este caso, para transmitir al lector su realidad. Es decir, es el que entrega el contenido del poema. El motivo lírico es la idea, es la emoción, la situación o los sentimientos sobre el cual el hablante construye su poema, ¿ya? Es su emotividad. El objeto lírico es la inspiración del hablante, es decir, en qué se inspira el hablante para poder crear su, para poder expresar su sentimiento. Bueno, el lenguaje poético corresponde al uso determinado del lenguaje que construye un mundo lírico y acá hacemos referencias a las figuras literarias, que son mecanismos lingüísticos que modifican el uso normal y lógico de la lengua con el fin de embellecer estilísticamente el mensaje. Es decir, el poeta utiliza las figuras literarias para poder embellecer su obra. Vamos a revisar. Vamos a reconocer figuras literarias en canciones. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella. Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Si tú te vas se muere el amor Amor El que tú me das Y llega el dolor Serio vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo 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 Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces es solo una ruota Puede vencer la sequía A veces es solo una ruota Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Ya, espero que les haya gustado el video Es una manera más entretenida Es una manera más entretenida de reconocer las figuras literarias Se los había enviado el link a través de una guía de trabajo también Pero para los que no la vieron Está bastante interesante Bueno, para comprender poemas También trabajamos una estrategia Ya el paso uno Era comprender primero El significado literal De todas las palabras Es decir Si no conozco el significado de una palabra La debía buscar en el diccional Paso dos Identificar las expresiones que no se presenten en su sentido literal Ya, alguna expresión que a mí me llame la atención Y yo no la puedo entender Sin darle una interpretación diferente a lo que se expresa de manera literal En el paso tres Una vez ya identificadas estas expresiones Yo las debo interpretar Pensar así como ¿Qué quiere? ¿A qué se refiere cuando dice Ojos de Ojos de No sé De lucero ¿Ya? Ah, ya Que son ojos muy brillantes Perfecto Cuando yo ya interpreto esto Paso al último Paso que es preguntarme ¿Qué quiere decir el poeta? ¿O qué idea expresa más allá de la imagen puntual? Es decir Dar un sentido global a todo el poema que nosotros leí Bueno Y la epopeya no está No se encuentra desligada a lo que nosotros estábamos trabajando como poemas Ya que yo les había contado que las epopeyas son poemas narrativos Y al lado celeste tenemos las características poéticas que tiene la epopeya Y en el lado azul tenemos las características narrativas que tiene este texto Primero contarles que son poemas extensos ¿Ya? Pueden estar escritos tanto en versos como en prosa ¿Ya? También tiene uso del lenguaje figurado En la parte de narrativo Nos narran acontecimientos importantes para un pueblo Y las versiones que nosotros leemos en la actualidad Por lo general están escritas en prosa porque son traducciones ¿Ya? Y ahí en la fotografía del iPhone que les puse Tenemos una imagen del caballo de Troya Que es una película épica ¿Ya? Y las características Nos narran hechos históricos o heroicos ¿Ya? Las acciones de estos textos giran en torno de las guerras O conflictos entre reinos Siempre tiene que haber un héroe ¿Ya? Los acontecimientos se vinculan directamente con héroes o seres extraordinarios Capaces de realizar grandiosas proezas Como aquí tenemos a Heracles Intervención de dioses y musas Los mitos están perfectamente equilibrados con una dosis justa de historia e imaginación ¿Ya? Entonces estas epopeyas tienen un poco también de mito Porque tienen personajes de los cuales son dioses Son semidioses o personajes que tienen características fantásticas Y usan el lenguaje figurado Especialmente el uso de epítetos Locuciones adjetivas que designan cualidades de los sustantivos Y similes o comparaciones Y también habíamos llegado a una serie de pasos para comprender bien este tipo de texto Primero manejar el vocabulario Lo mismo que con los poemas Si desconozco una palabra Tengo que detenerme y buscar su significado en el diccionario Luego identificar los personajes y los espacios geográficos Generalmente en este tipo de texto Aparecen muchos personajes Lo que es importante tener bien claro de quien se habla En el paso 3 Debemos identificar los conflictos del personaje principal Ya sea el conflicto interno Es decir su propio problema Y el conflicto externo Y el último paso sería reconocer e interpretar los recursos literarios Utilizados Ya las comparaciones o las metáforas que se utilizan En este tipo de texto para poder finalmente interpretar Vamos a ver un video sobre las epope Historia o leyenda Realidad o ficción En la actualidad Gracias al fenómeno del cine fantástico Es normal asociar la palabra épica Con grandes batallas Héroes invencibles Y criaturas mágicas Esto no siempre fue así Aunque si es importante La figura del héroe La épica forma parte del género narrativo Y sus historias podían nutrirse Tanto de leyendas Como de hechos de la vida de personas reales Aunque en este tipo de relatos Se magnifica tanto su figura Que las personas reales Parecen personajes de ficción La epopeya Es un subgénero literario Dentro de la épica Que presenta hechos legendarios Protagonizados por héroes Ya sean reales o imaginarios Y entre sus características Podemos destacar El héroe Encarna valores importantes Para la cultura En la cual se escribe la historia El comienzo In media res Es decir A mitad de la historia Mientras se narran los eventos presentes Se evocan eventos pasados La intervención divina Los triunfos O dificultades Enfrentadas por los protagonistas Son tomados como manifestaciones De la voluntad De los diferentes dioses Dos ejemplos De la literatura épica Narrada en verso Son los clásicos griegos La Ilíada Y la Odisea En la primera Se narran los acontecimientos De la guerra de Troya Donde se enfrentan los héroes Aquiles y Héctor Y aparece el astuto Ulises El artífice del famoso Caballo de Troya Que le permitió a los griegos Ganar la guerra Ulises es también Llamado Odiseo Y es quien da título A la segunda obra Que narra las peripecias De su viaje De 10 años Hasta que finalmente Logra llegar a su hogar En esta narración Aparecen bestias mitológicas Como cíclopes y sirenas Y queda de manifiesto La intervención directa De los dioses Aunque ambos poemas Son atribuidos Al poeta griego Homero En los últimos años Se ha cuestionado Si en realidad Se tratan de una recopilación De relatos De diferentes autores Y si de hecho Homero Realmente existió ¿Quieres aprender más Sobre literatura? Visita nuestro sitio web Educatina.com Tiene más de 8000 videos Y ejercicios Para practicar Y mejorar tus conocimientos También puedes Suscribirte a nuestro canal Y compartir este video En todas tus redes Para ayudarnos a crecer Ya, ahí había Una especie de resumen Acerca de lo que yo les contaba Y espero que lo hayan entendido De una mejor manera Bueno, con esto finalizamos Acá tenemos las cifras Las tareas enviadas Hasta el 23 de mayo Con color naranja Tenemos las tareas enviadas Que en la tarea 2 Alcanzan a ser 20 estudiantes Ya, la tarea 1 19 Y en la tarea 3 Me mandaron solamente 14 estudiantes Sus trabajos Ya, comparado con otros cursos Igual es alta la cantidad Espero que para las próximas actividades Se motiven Y lleguemos a los 40 Y felicitarlos A todos los que me mandan Sus trabajos Espero que no se desmotiven Que sigamos así Y les mando Muchos saludos Gracias por ver el video Y si tienen alguna duda O consulta Me escriben al correo Que les dejo en pantalla Gracias